El hombre está condenado a ser libre Esta es la cita más conocida de Sartre Quiere con ella decir que si eres auténtico o como preferiría decir él, si tienes buena fe no hay nada ni nadie a quien recurrir a la hora de tomar nuestras decisiones No hay un guía moral, ni un director espiritual ni siquiera una experiencia previa que nos exima de ser nosotros cada uno responsable de nuestras decisiones Cada hombre pues se inventa a sí mismo El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente dice precisamente Sartre Nada existe previamente a ese proyecto Y sigue explicando No está escrito en ninguna parte que el bien exista que haya que ser honrado que no haya que mentir Dostoyevsky escribe Si Dios no existiera, todo estaría permitido Este es el punto de partida del existencialismo En efecto, todo está permitido No hay determinismo El hombre es libre El hombre es libertad Estamos solos, sin excusas El hombre está condenado a ser libre Está desamparado Este es un canal dedicado a la divulgación de la filosofía y sus alrededores Especialmente la filosofía de Ortega y Gasset El pensador en lengua española más importante Ha habido hasta el día de hoy Jean Paul Sartre Era una persona con un talento indudable Dice Paul Johnson de él Que ningún filósofo de este siglo El siglo XX se refiere Ha tenido un impacto tan directo Sobre las mentes y actitudes De tantos seres humanos En especial Entre la gente joven En todo el mundo El existencialismo Fue la filosofía popular De fines de la década del 40 Y durante la del 50 Sus obras de teatro Fueron grandes éxitos de público Sus libros Se vendían en gran cantidad En algunos de ellos Más de dos millones de volúmenes En Francia solamente En 1964 Le concedieron el premio Nobel de Literatura Que sin embargo Rebelde hasta el final Rechazó Podríamos decir Incluso Que casi Su filosofía Coincide en muchos puntos Con la de nuestro filósofo De cabecera Ortega y Gasset Que 17 años antes Que él dijera En 1946 En su libro Conferencia El existencialismo es un humanismo Lo de que estamos Condenados a ser libres Ya Ortega Ortega Había dicho En la rebelión de las masas En 1929 Vivir Es sentirse Fatalmente forzado A ejercitar La libertad A decidir Lo que vamos a ser En este mundo Y en otros puntos Importantes De sus respectivas Filosofías Sartre Y Ortega Parecen Coincidir Y Sin embargo Ambas filosofías Resulta Que caminan En lo esencial Por trayectos Contrapuestos Como así La línea divisoria fundamental Ya la hemos dejado Sugerida Hemos De establecerla En aquello Que Sartre dice Cuando trae A colación Ese pasaje De los hermanos Carabazó De Dostoyevsky En el que se viene a decir Aunque no se diga Allí Literalmente así Que Si Dios no existe Todo está permitido Todo está permitido Sostiene Efectivamente Sartre Porque No hay nada A priori Que nos diga Lo que está bien Y lo que está mal No hay nada Dice Que nos avise De Algún criterio moral Al que hayamos De sujetarnos Nosotros Cada uno Inventamos Nuestro propio criterio Mientras tanto Ortega Si Introduce Un criterio Moral Al fin De cuentas Al que es preciso Sujetar Y con el que acotar Ese Todo está permitido De Sartre De Sartre Ese criterio El que defiende Ortega Es el que nos permite Incluso nos exige Diferenciar Entre Lo mejor Y lo peor Y puesto Y puesto que Este Es el punto Decisivo A la hora De considerar El valor De la filosofía De Sartre Que es lo que Hoy viene a ocuparnos Nada mejor Que exponer El contrapunto Que supone Frente a ella Frente a esa filosofía La propia De Ortega Lo que supone La filosofía de Ortega Frente A la de Sartre Porque Eso Nos va a permitir Resaltar Y entender Cómo Y por qué Se producen Los hitos Más polémicos Y cuestionables De la filosofía De Sartre Dice pues Ortega En el prólogo Para alemanes De la rebelión De las masas La condición Del hombre Es en verdad Estupefaciente No le es dada E impuesta La forma De su vida Como le es dada E impuesta Al astro Y al árbol La forma De su ser El hombre Tiene que elegirse En todo instante La suya Es por fuerza Libre Hasta aquí Como vemos Sartre Y Ortega Coinciden plenamente Sin embargo Sigue Ortega Pero esta libertad De elección Consiste En que el hombre Se siente Íntimamente requerido A elegir Lo mejor Y que sea Lo mejor No es ya Cosa Entregada Al arbitrio Del hombre Aquí Está la divisoria Con Sartre Por tanto Puesto que Sartre No admitía Que debiera De haber Ninguna limitación Al arbitrio Del hombre Sigue diciendo Ortega Entre las muchas Cosas que en cada instante Podemos hacer Podemos ser Hay siempre una Que se nos presenta Como la que tenemos Que hacer Tenemos que ser En suma Con el carácter De necesaria Esto es Lo mejor Nuestra libertad Para ser Esto O lo otro No nos Liberta De la necesidad Al pobre ser humano Es como si Se le dijera Si quieres Realmente ser Tienes Necesariamente Que Adoptar Una Determinada Forma De vida Ahora Tú puedes Si quieres No adoptarla Y decidir Ser otra cosa Que lo que tienes Que ser Por esto Estaría Precisamente Abogando Sartre Por ser Cada cual El que Quiera ser Mas entonces Sigue diciendo Ortega Sábelo Te quedas Sin ser Nada Sigo abriendo Paréntesis La nada Es precisamente La referencia Última De Sartre Porque Seguimos con Ortega No puede ser Verdaderamente Sino el que Tienes que ser Tu auténtico Ser La necesidad Humana Es el terrible Imperativo De autenticidad Quien Libérrimamente No lo cumple Falsifica Su vida La desvive Se suicida Resulta pues Que se nos invita A lo que se nos obliga Se nos deja En libertad De aceptar La necesidad Que cortesía La del cual Destino Nos dice Como la severa Autoridad Aldeana Dice en el Alcalde de Zalamea De Calderón Al noble Y frívolo Violador De doncellas Con muchísimo Respeto Os he de ahorcar Vive Dios Es un cachondo Este Ortega Finalmente pues La diferencia Entre Sartre Y Ortega Estriba En que este Admite Que existen Exigencias Morales Ineludibles Las que nos llevan A diferenciar Entre lo mejor Y lo peor Mientras que Para Sartre Todo Está permitido No existe A priori Esa diferencia Entre lo mejor Y lo peor ¿Dónde Empezaron A establecerse Estas diferencias? ¿Es Solo Una cuestión De silogismos De modos Diferentes De filosofar? Como vengo Sosteniendo En la lista De mis vídeos Que he titulado Genialidad Y desorden mental Se puede establecer Un hilo conductor Que lleva Desde la biografía De los grandes pensadores O artistas Hasta Su peculiar manera De pensar O de hacer arte Habitualmente He citado La opinión De diferentes filósofos Que corroboraban En esta premisa La de que La forma de pensar Se relaciona De forma inextricable Con la vida Que uno Ha tenido Y sigue teniendo Hoy citaré A este respecto Para sostener Esta idea De que la biografía Y la obra Están entrelazadas Citaré La opinión Del mismo Ortega Que dice Cuando la idea Se refiere A un tema Muy abstracto Como en la matemática Puede prácticamente Prescindirse Del hombre concreto Que lo ha pensado Y ser referida Al astruso personaje Que es el geómetra Pero ideas referentes A auténticas Realidades Son inseparables Del hombre Que las ha pensado No se entienden Si no se entiende Al hombre Si no consta Quien Las dice Bien Pues Siguiendo Este presupuesto Repasemos un poco Lo que fueron Los primeros tramos De la vida De Sartre Porque En ellos Encontramos Claves Que nos van a permitir Entender A algunos derroteros De su manera De pensar Y de ser A ver Si va a tener Razón Freud Cuando dice Que la personalidad Está Definida En tramos esenciales Ya A los cinco años Sartre Nació en París En 1905 Su padre Murió Cuando él Apenas había cumplido Un año Algo más de un año Y su madre Anne-Marie Sveizer Volvió entonces A vivir Con sus padres La relación Con su madre En ausencia Del padre Fue de fusión Cuasi simbiótica Hasta el punto De llegar a tener Fantasías Incestuosas Hacia ella Al llegar a la pubertad De modo que Cuando la madre Se casó Por segunda vez Sartre Tenía entonces 12 años Ello Supuso Un Importante Trauma Para él Su padrastro Josep Manzi Le pareció Le pareció Un intruso Como le hubiera Parecido Lo mismo Si su auténtico Padre Fuera el que Hubiera venido A interrumpir La absorbente Vinculación Que tenía Con su madre En su autobiografía Las palabras Titulada así Sartre Hizo Grandes esfuerzos Para eliminar Al padre De su vida Si hubiese vivido Escribió Mi padre Me habría aplastado Por suerte Murió joven Nadie en mi familia Añadió Ha podido despertar En mí Ninguna curiosidad Por él El muerto Significaba Muy poco Para mí En el padrastro Encontró Una figura Adecuada Sobre La que Proyectar Sartre Sus Sentimientos De odio Por arrebatarle La exclusividad De su madre Sus posteriores Ideas En las que Destaca Su resentimiento Feroz Contra la burguesía Tendrían En estos sentimientos Que dedicaba A A ese fiel Representante Del modo De vida Burgués Que era Su padrastro Un sólido Anclaje Psicológico Psicológico Esta Psicología De una persona Que no ha contado Con la figura Del padre Ni del modelo Educativo Que él supone La tradujo Sartre En la expresión Sacada Del Corpus de ideas Del psicoanálisis De Freud Diciendo No tengo Superyo Según Freud Que fue el creador Del concepto El superyo Es la instancia Psicológica Encargada De contener Los principios Morales Los que Abren La sensibilidad A la consideración De la empatía De la capacidad De ponerse En la piel De los demás Y Refrenar Así Aquellos Impulsos De odio Hacia quien Viene A interrumpir La original Y apasionada Unión simbiótica Con la madre La que Vendría A prolongar La que Hubo En la existencia Intrauterina La perversa Inclinación Hacia la Violencia Y A las Proclamas Pleatóricas De odio De Sartre Del Sartre Adulto Que enseguida Veremos No resultan Así Tan difíciles De entender Si tenemos En consideración Estas Raíces Infantiles De su Psicología Personal Lo podremos Entender Mejor A la luz De estas Reflexiones Que a propósito De la figura Del padre Hace María Zambrano Si al hombre En su crecimiento Dice Zambrano Se le deshace La idea Del padre Si se le Pretende Educar Bajo esta Imagen De un padre Sin misterio Sagrado Que le Queda Con que Cuenta Al más leve Incidente De su vida Se llenará De terror Y resentimiento Estará en guerra Contra todos Y contra todo También Contra sí mismo Y mirándolo Y mirándolo Desde la perspectiva Contrapuesta Dice Asimismo Zambrano Esta radical Esta radical confianza Con que mira A la vida Quien ha tenido De veras Padre Es el estrato Más hondo De un ánimo Pacífico Guerra y paz No están sostenidos No están sostenidos Por el derecho Internacional Y precisamente Ese ánimo Pacífico Que estaría Encargado De transmitir La adecuada Vinculación En la infancia Con la figura Del padre O con alguna Figura sustitutiva Es algo Que como vemos Faltó En la trayectoria Vital de Sartre Con las consecuencias Que a la luz De estas reflexiones Hubiéramos podido prever Y que En una personalidad Con tan escasa Empatía Como Sartre Le llevarían A decir Por boca De uno de los personajes De su obra A puerta cerrada Su famosa frase De que El infierno Son los demás Una frase Que podría Tener Otros sentidos Ortega Tiene reflexiones Que podrían Muy bien Confluir Con lo que En esta frase Se expresa Pero En el caso De Sartre Hay que contextualizar Esta frase Teniendo en cuenta Todo esto Que estamos exponiendo Resumidamente También Confiesa Sartre En su biografía Que No me enseñaron A obedecer Y lo que Con eso Viene a querer Decir Puede servir De marco Para entender Su idea De libertad Sin trabas Ni control Respecto Respecto de Aquella propensión Hacia el resentimiento Y finalmente La violencia Que hemos visto Como se fraguaron En su primera infancia Podemos ver Podemos ver Como todo ello Se acaba Cristalizando En sus escritos Los escritos Políticos De Sartre Se hallan Efectivamente Repletos De expresiones Favorables A lo que Él denomina Sano principio De la violencia Revolucionaria Es particularmente Virulento Su ensayo Sobre Franz Farron Un revolucionario Francés De origen Caribeño De la Martinica E ideólogo Que podría ser Llamado El fundador Del racismo Negro Africano Moderno Y que Apoyó El movimiento De independencia De Argelia En ese escrito De Sartre Se lee Hay que matar Terminar Con un europeo Es matar Dos pájaros De un tiro Suprimir Al mismo tiempo Un opresor Y un oprimido Quedan Un hombre muerto Y un hombre libre En otros textos Dice La rebelión La rebelión Comporta La violencia De manera inexorable El apocalipsis Revolucionario Para Sartre Y muchos otros Intelectuales Compañeros De ruta Del comunismo Todos los regímenes Existentes Incluido el soviético Entonces Eran violentos Pero la violencia Comunista Era moralmente Superior Y hasta Admirable Para él La tortura Y los campos De concentración Tenían Una cualidad Ética Distinta Según Si existían Bajo un régimen Que pudiera Calificarse Como socialista O Por uno Que fuese Burgués En el primer caso La violencia Era buena En el segundo Mala La moral Desastre Si decidimos Llamarla así Es la de la violencia Revolucionaria Que es ética Dice en concreto Dondequiera Que la violencia Revolucionaria Nace En las masas Es Inmediata Y profundamente Moral Porque los Trabajadores Hasta entonces Objeto Del autoritarismo Capitalista Se transforman Aunque sea Por un momento En los sujetos De su historia Como se ve Sartre Se declaró Marxista Pero Para ello Tuvo que hacer Encaje de bolillos Para armonizar Su filosofía Existencialista Estrictamente Individualista Y en la que La idea Fundamental Es que Cada individuo Es Absolutamente Libre En sus decisiones Tuvo que Harmonizar esto Digo Con la filosofía Marxista Que es Determinista Y considera Que el hombre Está Ineludiblemente Abocado A pensar Y a obrar Según Según Le dicta Su posición Dentro del sistema Productivo Según pues La clase social A la que Pertenezca Esta Chirriante Conjugación De estas dos Filosofías Contrapuestas Se podría Entender Si consideramos Que lo que En realidad Ocurría Era que El marxismo Vino a servir De cauce Al espíritu Irreductible Y rebelde Desartre Era la doctrina En la que Podía yo Apoyar Su resentimiento Y su odio Intrínsecos A los que Permitía así Proyectarse Y justificarse Como Legítimamente Emanados De su posición Política De esta manera Encontró Compatibles Su idea De la libertad Total Con el hecho De mantener Un ominoso Silencio A propósito De los gulás De los campos De concentración De Stalin Algunas de las cosas Que Sartre hizo Y dijo Durante los años Que apoyó Firmemente Al partido Comunista Y como relata Paul Johnson En su obra Intelectuales Son casi Increíbles En julio De 1954 Después de una visita A Rusia Concedió Una entrevista De dos horas A un periodista Del periódico Comunista Liberación Dijo entonces Entre otras cosas Que Los ciudadanos Soviéticos No viajaban No porque No porque no se les Permitiera hacerlo Sino porque No sentían Deseos de salir De su maravilloso País Los ciudadanos Soviéticos Insistió Critiquen a su gobierno Mucho más Y con más resultado Que nosotros De hecho Sostuvo En la URSS Hay Total libertad De crítica Incluso Reprochó A Khrushchev El sucesor De Stalin Por la denuncia Que hizo De este De Stalin Y se enfrentó A Solzhenitsyn El crítico Del régimen Soviético Más famoso Durante la Postguerra Para Sartre Los disidentes Soviéticos No eran Más que unos Criminales Un anticomunista Es un perro Llegó a decir Y él Se tragó Las contradicciones De avalar Con su filosofía Una libertad Que en cualquiera De sus mínimas Manifestaciones Producían Por parte De su Admirado Stalin La represión Más violenta Y cruel No fue Hasta 1956 Cuando la Unión Soviética Invadió Hungría Y en momentos En que Su reputación Pública Estaba En horas Muy bajas Cuando se atrevió A romper Con Moscú Y con el Partido Comunista Y solo 20 años Después Confesó Que había Mentido Cuando Hacía Declaraciones A favor Del Comunismo Soviético Y sin embargo Sartre Siguió Siendo Un abanderado Y promotor De violencia También en París En mayo Del 68 En una entrevista Por Radio Luxemburgo Saludó A las barricadas De estudiantes Declarando La violencia Es lo único Que les queda A los estudiantes Que todavía No se han incorporado Al sistema De sus padres Y en la década Del 70 Pasó Buena parte De su tiempo Viajando Por China Y el tercer mundo La Yugoslavia De Tito La Cuba De Fidel Castro Lo que Sartre Decía De los regímenes Que le invitaban No tenía Mucho más sentido Que sus espaldarazos A la Rusia De Stalin De la Cuba De Castro Por ejemplo Dijo El país Que ha emergido De la revolución Cubana Es una democracia Directa Y de la Yugoslavia Comunista De Tito Afirmó Es la puesta En práctica De mi filosofía Fue Especialmente Cálido En su elogio De la China De Mao Y de los Horribles Excesos De la revolución Cultural En la que hubo Decenas De millones De muertos Como los Textos De Sartre Se difundían Ampliamente En especial Entre los jóvenes Se convirtió Entonces En el padrino De muchos Movimientos Terroristas Que comenzaron A abrumar A la sociedad A partir De fines De la década De los 70 Muchos De estos asesinos De grupos terroristas Fueron Sus hijos Ideológicos Pasemos Pasemos A una Consideración Más estrictamente Filosófica De lo fundamental Del pensamiento De Sartre El existencialismo Surgió en Sartre De la reflexión Sobre La lucha Del individuo Por conseguir Dar sentido A su vida Pese A todas Sus limitaciones La idea La idea La idea matriz De la que Parte En Sartre Y en general Todos los Existencialistas Es la de que La existencia Precede A la esencia Lo cual Quiere decir Que el individuo Se crea A sí mismo No tiene Una esencia Previa No cuenta Con ningún Soporte Moral Que le sugiera Que debe hacer Esto sí Y aquello no El individuo Como Ya vimos Antes Que decía Sartre Está condenado A ser libre Lo que haya de hacer No podrá apoyarlo En ningún decálogo Ni guía espiritual Ni pasado Al que recurrir Ni siquiera Hay propiamente Un yo Que preceda A la conciencia A lo que debe De pensar Y a lo que debe De hacer Ese yo Se decide En la acción En lo que uno Va siendo Y haciendo Y empieza Por no ser Nada Es el individuo Mismo El que Construye Los significados De lo que tiene Frente a sí De la realidad Que también Por tanto Empieza Por no ser Nada Por no tener Un significado A priori Y para explicar Esta postura Suya Pone Sartre Un La verdad Que muy buen Ejemplo El de un Alumnos Suyo Que le contó Como su padre Se había peleado Con su madre Porque en los tiempos De la ocupación Alemana De la segunda guerra Mundial Tendía Al colaboracionismo Con los nazis A su vez Su hermano Había muerto En la ofensiva Alemana De 1940 Estas dos circunstancias Hacían que su madre Estuviese Muy afligida Y que solo sintiera Que le tenía A él El alumno De Sartre Como único Consuelo Pero este joven Quería también Partir Para Inglaterra A ingresar En las fuerzas Francesas libres Para así Combatir A los nazis Lo que significaría Abandonar A su madre Y suprimir El único Consuelo Que a esta Le quedaba Que hacer Obedecer A su deseo De alistarse Y luchar Contra los nazis O Permanecer Junto a su Desconsolada madre Ninguna Moral general Puede indicar Lo que hay que hacer Concluye Sartre No hay signos En el mundo El hombre Ha de decidir Por si mismo En desamparo Y por tanto Angustiado Y sin esperanza De que pueda Contar con otra Ayuda Que la que Dependa De su propia Voluntad El alumno De Sartre No podía Apoyarse Más que En sí mismo Para decidir Lo que hacer Lo decisivo En el pensamiento En el pensamiento En el pensamiento De Sartre Es que Desde aquí Salta Al todo Está permitido Al que alude Dostoyevsky No hay Ninguna verdad Preestablecida A la que sujetar La libertad Se posiciona Frontalmente Pues Contra Que El acerto Evangélico Según el cual La verdad Os hará libres Es decir Que hay una verdad Esperando A que uno Tome La decisión Adecuada Y ser libres Es seguir Los dictados De esa verdad De lo mejor Frente a lo peor Esa verdad Que vimos Que proponía Ortega La opuesta Posición De Sartre La de que No hay Ninguna verdad En la que Sostenerse Vino A hacerla Explícita Hace unos años El dirigente Político español Rodríguez Zapatero Que No tengo Ninguna duda De que Habrá gente A la que Le caiga Más bien Que a mí Dijo este hombre La libertad Os hará Verdaderos Curiosa Y paradójicamente Si Sartre Hizo Compatible Su idea De la libertad Con la defensa De todo tipo De totalitarismos Rodríguez Zapatero No se le ha quedado A la faga Y se ha convertido En defensor Y publicista De las peores Dictaduras Parece inevitable Pensar En ese sustrato De la personalidad Que sostiene Este tipo De ideas Que no necesitan De que Sus detentadores Sean Mínimamente Consecuentes Con ellas Al final Unas ideas Como estas De Sartre Enunciadas Con esa radicalidad Y extremismo Resulta Resulta Que acaban Sirviendo De marco A una vida Desordenada Y moralmente Desinhibida Como vimos Como vimos En otro Vídeo De esta misma Lista Que le ocurrió A otro Adorador Digámoslo así Del dios Dionisos Michel Foucault Con una biografía Y unas ideas En muchos sentidos Coincidentes Con las de Sartre Ambos Foucault Y Sartre Compartieron también Por ejemplo Barricadas En las revueltas Del mayo francés Del 68 Y es que Si amputamos De nosotros Esa facultad Que nos empuja A diferenciar Las cosas En mejores Y peores Caemos Inevitablemente En la anarquía Dionisíaca Y más allá De la coherencia O no Aparente O consistente De sus argumentos Filosóficos Esa fue La efectiva postura De Sartre La que le abocaba Al desorden Dionisíaco Lo cual Se demuestra Observando Muchos aspectos De su propio Comportamiento A lo largo De su vida Cuenta Paul Johnson Por ejemplo Como Sartre Era conocido Por no vallarse Jamás Y ser asquerosamente Sucio Vaya En esto coincide Coincidía Con Picasso Lo que hacía Lo que hacía Permanentemente Eso sí Era sobre todo Escribir Y hablar Sin pausa Sartre Era un alma Sociable Que amaba El whisky El jazz Las chicas Y el cabaret Por la noche Al finalizar La velada Generalmente Estaba Borracho Y a menudo Agresivo Una vez Le puso Un ojo Amoratado A Camus Su biógrafa Annie Cohen Solala Calcula Que su consumo Diario De estimulantes En esa época Incluía Dos paquetes De cigarrillos Varias pipas De tabaco negro Algo más De un litro De alcohol Principalmente Vino Vodka Whisky Y cerveza Se desayunaba Asimismo Con dos copas De coñac Doscientos miligramos De anfetaminas Quince gramos De aspirina Varios gramos De barbitúricos Y además Café Y té A menudo Tomaba incluso Un envase entero De píldoras De conhidrate Una droga Retirada Del mercado Por peligrosa En 1971 Para poder Seguir trabajando Para el invierno De 1945 46 Cuando se convirtió En una celebridad europea Hacía dos décadas Que Sartre Estaba asociado Con Simón de Beauvoir Que en la Universidad de París Había sido Una estudiante Destacada De filosofía Y Sartre Acogió En su círculo Esta mujer brillante Y resuelta Se convirtió En la esclava De Sartre Casi Desde el primer encuentro Y siguió siéndolo A lo largo de su vida adulta Hasta que él murió Le sirvió De amante Esposa sustituta Cocinera Y administradora Guardaespaldas Femenina Frente A Otras amantes Y Enfermera Sin que jamás Adquirir una posición legal O financiera Definida En su vida En los anales De la literatura Dice Paul Johnson Hay pocos casos Peores De la explotación De una mujer Por un hombre Esto fue Más llamativo aún Porque Beauvoir Era una feminista Desde siempre Podríamos decir Que fue La pionera Del nuevo feminismo Que hoy impera Ella Fue amante De Sartre Durante la década De los 30 Pero En algún momento Dejó de serlo A partir de los años 40 Sus relaciones sexuales Parece que no existieron Casi Él La tenía ahí Para cuando no había Otra mejor A mano Cuando Sartre Sedujo a Beauvoir Que era bisexual Le resumió Su filosofía sexual Fue sincero Acerca de su deseo De acostarse Con muchas mujeres Dijo Que su credo Tenía Tres mandamientos Viajar Poligamia Transparencia Él Le dijo Que había dos clases De sexualidad Amor necesario Y amor contingente El último No era importante El amor Que sentía por ella Pertenecía A la clase Necesaria Permanente Ella era Una central No Una periférica Por cierto Que estaba En entera libertad De seguir La misma política Ella Beauvoir A principios De la década Del 40 Parece que Sartre Se volvió Peligrosamente Notorio Por seducir A sus propias Alumnas Pero Como Beauvoir Tenía Muchas más Alumnas Adecuadas Fueron Sus estudiantes La de Simone de Beauvoir Las que Proveyeron El mayor Número De víctimas De Sartre Beauvoir Observó Con preocupación Que a medida Que Sartre Envejecía Sus chicas Eran más jóvenes De 17 O 18 Años En un tiempo A fin De la década De los 50 Tenía Cuatro amantes A la vez Junto con Beauvoir Engañándolas A todas De una forma U otra Una De esas jóvenes Amantes Bianca Lamblén Escribió Unas Tituladas Memorias Memorias De una joven Informal En donde Expresa Cómo se sintió Engañada Y maltratada Tanto por Sartre Como por Simone de Beauvoir Y asimismo Comentó allí Que Sartre Se acercaba Al sexo De una manera Promiscua Casi Brutal En su paso De una mujer A otra Sartre Daba Daba Una descripción Detallada De sus aventuras Sexuales A Beauvoir Lo cual Es indicio De Falta de sensibilidad Y De empatía A Lo que nunca Pudo aguantar Mucho tiempo Fue A sus iguales Entre los intelectuales De su misma edad Y antigüedad Que en cualquier momento Podían desinflar Sus argumentos A menudo Flojos Y verbosos Hablaba demasiado Al filósofo Paul Nisan Le mataron Antes De que pudiera Producirse La ruptura Pero se peleó Con todos Los demás Intelectuales Con los que Se relacionó Gaimon Aron Artur Koesler Merleau-Ponty Albert Camus La incapacidad De Sartre Para mantener Amistad Con cualquier hombre De su propia Estatura Intelectual Ayuda A comprender La incongruencia Incoherencia Y a veces La total frivolidad De sus opiniones Políticas Y en conjunto Todo esto Que vamos viendo De su biografía Ayuda A entender Ese desorden Personal Que Hemos relacionado De partida Con su desorden Moral Con su manera De entender Las cosas Gradualmente A medida Que Sartre Envejecía Hubo Menos cortesanos A su alrededor A fines De la década Del 40 Y principios Del 50 Había Ganado Cantidades Prodigiosas De dinero Gracias a sus libros Pero Lo gastó Con la misma rapidez Siempre Fue descuidado Respecto Del dinero Para fines De la década Del 50 Sartre Tenía Serios problemas Financieros De los que nunca Se liberó Realmente A pesar De Sus continuas Y grandes Ganancias Siguió Endeudado Y a menudo Con escasez De efectivo En la década Del 70 Sartre Fue una figura Cada vez Más patética Envejecido Prematuramente Prácticamente Ciego A menudo Borracho Preocupado Por el dinero Incierto Acerca De sus opiniones Beauvoir Describió Brutalmente Sus Últimos Dos años En su Pequeño libro Adiós Un adiós A Sartre Su vida privada Seguía siendo variada Sexualmente Y su tiempo Y su tiempo Se repartía Entre su harén Su incontinencia Su embriaguez Posibilitada por La bebida Que sus chicas Le facilitaban Llevándole Botellas de whisky A escondidas La lucha Por el poder Sobre lo que Quedaba de su mente Y de su dinero Todo esto Hacían Que su vida Resultara Patética A partir De cierta altura Su muerte En el hospital De Begusset El 15 de abril De 1980 Debió ser Un alivio Para todos En 1965 Había adoptado En secreto A Arlette Una De sus jóvenes Amantes Como hija De modo Que Ella Arlette Heredó todo Incluso La propiedad Literaria Y dirigió A sí mismo La publicación Póstuma De sus manuscritos Para Boboar Fue La traición Final El amor Central Quedó Eclipsado Definitivamente Por una De las Amantes Periféricas Sartre Tuvo Un entierro Magnífico Al que Asistió Todo el París Intelectual Y más De 50.000 Personas La mayoría Jóvenes Que siguieron Su cuerpo Al cementerio De Montparnasse Para ver mejor Algunos Se subieron A los árboles Uno Se cayó Sobre el ataúd Mismo Su fama Internacional Situó La fotografía De su muerte En las portadas Del New York Times Y del Washington Post El presidente Valerí Giscard Stein Que Como anteriormente Citado Rodríguez Zapatero Contó Con muchos Simpatizantes Y no hubiera Necesitado Que yo fuera Desde luego Cuando no lo soy Uno de ellos Giscard Stein Acudió Al hospital Y veló Su féretro En soledad Durante una hora Sartre Ha sido A la filosofía Lo que Picasso A la pintura James Joyce A la literatura O Arnold Soenberg Y su música A tonal A la música Todos ellos Se encargaron De trasladar A sus respectivas Esferas Intelectuales O artísticas El nihilismo El dios Ha muerto Que Nietzsche Y el espíritu De la época Les habían dejado Como legado Desde entonces Empezó A dejar de haber Para estos gestores De la cultura Un plan Una finalidad Un sentido Moral Hacia los que Referir Lo que hay Los filósofos Que se han movido En una órbita Semejante A la de Sartre Han venido A promover La idea De que el universo Y la vida Y de paso También El arte Y la literatura Han dejado De tener Sentido Y todo Ha pasado a ser Contingente Y absurdo Sartre Lo resume Al decir Que solo Vale la libertad Desprovista De todo patrón De toda estabilidad De todo sentido De identidad De todo cauce De modo Que pasa a ser Cierta Solo La incertidumbre La ausencia De cualquier Clase de identidad Y la verdad Ha pasado a ser A sí mismo Una simple Convención El hombre Concluyó Sartre Es una pasión Inútil Siguiendo Estas estelas El desencanto Ha conducido En todos Los ámbitos Culturales Cada vez más A la fragmentación La dislocación La incoherencia Lo aleatorio Lo fortuito Lo amorfo Y la confusión La realidad Y la identidad Han perdido Progresivamente Su sustento Arrolladas Por un instinto Dionisíaco Que se ha vuelto Soberano La realidad Ha pasado a ser Lo que cabe En nuestra personal Particular Experiencia La objetividad Una ilusión Un autoengaño No solo Lo inteligible Lo que tiene Un significado Intelectual Hasta la belleza Ha pasado a ser Una convención A destruir Con esta Baraja Existencial Nunca mejor dicho Estamos Ahora mismo Jugando Hasta aquí Este vídeo Sobre Este Pope De la filosofía Que fue Jean Paul Sartre Hasta otro vídeo Amigos Hasta otro vídeo Gracias.